Rafael Fernández, afiliado a la ONCE, tiene 58 años y lleva 20 repartiendo ilusión a todos aquellos que pasan por su kiosco situado frente al número 29 de la Ronda de Buenavista de Toledo. Hoy día viene el dinero bien a todo el mundo. Con varios premios repartidos ya ha llegado el turno de dar la paga. Se trata de un cupón con 35.000 euros al contado y lo más importante, 3.000 euros al mes durante 25 años. Pues la verdad que sí, claro, encantado de dar un premio así. ¿Ha caído en el barrio? Sí, aquí en el barrio. Sí, los clientes que tengo yo aquí en el barrio son gente de aquí. El número 57.631 ha sido el premiado. La serie 21 es la graciada con este sueldazo. Es la primera vez que cae la paga en Castilla-La Mancha. ¿Algún detallito ha recibido? No, bueno, tampoco hace falta. Lo importante es dar un premio y ya está. No contamos con eso. Tenemos nuestro trabajo y punto. Rafael seguirá en su puesto habitual. La suerte seguirá rondando su puesto de la ONCE. Pues sí, eso es lo que hace falta. Ya le he dado dos veces, una en el mes de diciembre y otra ahora. Así damos una tercera.